¿Cómo la ves? El esposo de ahí tiene hueso. Se van a mudar a la Ciudad de México. Sí, va Manuel Velasco y Alejandra Lagunes al Senado. A ver, de entrada Manuel Velasco es el actual gobernador de Chiapas. Sí, todo el mundo se acuerda. Pero va a ser lo mismo que Miguel Ángel Mancera, o sea, va a ser algo que no puede hacer. Eso es lo que también, la verdad es que a mí me enerva, porque están violando la constitución. Ya lo comentamos la otra vez, porque un gobernador en funciones no puede ser senador inmediatamente después. No puede y están haciéndolo. Lo cierto es que no sé qué rayos hace el trife para, obviamente, invalidar la candidatura de Mancera y ahora la de Velasco, que obviamente ya estamos viendo. Bueno, es que si pasa uno, pasan los demás. Sí, pero de todos modos, o sea, el trife tiene que frenarlos, porque si no, obviamente, en el otro proceso electoral, pues, ¿qué crees que va a pasar, Mauricio? Pues vamos a ver renuncias por todos lados. Todos los gobernadores van a querer ser senadores y tener un fuero, porque si Velasco es senador, obviamente va a tener fuero, y bueno, pues ya, son seis años de fuero, ¿eh? Seis años de... Sí, ya no podrán meterlo a la cárcel. Y ¿sabes qué va también? Esta la otra es Alejandra Lagunes. ¿Y saben quién es Alejandra Lagunes? Es la Peñabot número uno, la jefa de los Peñabots, Alejandra Lagunes, es la estratega digital del presidente Peña Nieto. ¿Cómo la béisbol? La jefa de Cayo de Hacha, la jefa de Chumel Torres, la que le paga todos los rollos, todos los Peñabots, la que le paga, obviamente, a López Dóriga para que su encuesta sea manipulada, y a Pepe Carranz y todas de esta, pues esta muchacha va a ser senadora ya, pluriluminal, y pues yo creo que sí va a entrar, no sé si el verde obtiene registro, que es una posibilidad, no muy alta. Yo creo que sí. Pues quién sabe, todos modos cómo va, pero aún así entraría Alejandra Lagunes, la jefa de los Peñabots y de los Meadobots. Bueno, de todos modos ahí el galán le va a echar dinero, ¿no? De todos modos. Pero, o sea, es que va un pulveriluminal, Mauricio. Sí, pero ella está, por lo que veo, en el primer lugar de la lista, ¿no? Es, mira, es esta chava. Este, no sé, la verdad es que mira, es esta Alejandra Lagunes, que finalmente empezó a aparecer, y sí, todo el mundo se acuerda, no sé si se la han visto, pero es la jefa de los Peñabots, esta señora. Es la autora del fracaso en redes sociales. Pues sí, pero es ahorita la jefa de los Meadobots, porque Meet la contrató precisamente también para esto. Seguramente nos ve aquí en el Chapucero, le mandamos muchos saludos, pero aún así, no sé si realmente sea lo mejor para Meet. Obviamente que la jefa de los Peñabots ahorita trabaje para Meet, y obviamente con las estrategias como de Juana Cuevas, comprando en el super, con la foto, pues es la idea de ella, y vemos que es una idea muy mala. La verdad es que no tiene muy buenas ideas. Es que en general ha sido mala la estrategia de Enrique Peña, pero aquí la intención es darle continuidad a su equipo. También lo que nos llega a un tuit, Nacho, dice que trascendió que Eduardo Ramírez Aguilar, este que era el dirigente del Verde, ¿no? El que anunció la desbandada del Verde cuando todo este problema con el PRI. Sí. Dicen que está siendo postulado también como candidato plurinominal a diputado federal por Morena. ¡Oh! Como la béisbol. Es que no, ese Velasco, entonces, a ver, a ver, a ver. Él se postula por el Verde plurinominal y manda a su, al fin, del fin, ¿no? Sí, porque él era el aspirante al gobierno, era uno de los aspirantes al gobierno. Lo postula Morena como diputado federal plurinominal. O sea que también ya queda, es un hecho que la estructura del Verde se ve con Morena, ¿no? En Chiapas. No, manche, la verdad es que mi respeto es para Velasco. O sea, eso es, señor Chapulineo, y no me digas que no, señor Chapulineo, caray. O sea, estar, jugar con el Verde y con Morena para finalmente, pues, saltar. Pues, las señales se están cumpliendo, ¿no? Lo que marcaban desde que llegó Andrés Manuel, de que estuvo ahí el abuelo de Velasco con Andrés Manuel, Rutilio Escandón, que también ahorita es el candidato de Morena, y que tuvo una muy buena relación institucional cuando era presidente del Tribunal Superior de Justicia con el gobierno de Velasco, no tuvieron ningún problema, y también lo de el dirigente del Verde, este pleito con el PRI. Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Ahí en Chiapas. Oye, ¿y sabes quién es, Mauricio? Esto es interesante, vamos a conectar así bien las notas. ¿Para qué en que el Chapucero? Chapuceros somos buenos. Sí, nos metemos un poquito más allá. No, somos más para acá. Hasta la cocina. Vamos a hacer otra vez con Alejandra Lagunes, la jefa de troles de Peña Nieto, la Peña Bot. Y bueno, este es Alejandra Lagunes, pues, está de medio buen ver, y este señor se llama Rafael Pachiano. ¿Sabes quién es Rafael Pachiano? Sí, hoy fue un personaje muy comentado. Muy comentado. En la mañana, sí. Este es el secretario de la CERC, de Marnat, ¿no? De Medio Ambiente. Y por qué hoy se comentó, eso es interesante, ¿no? ¿Cómo? Porque hoy Reforma le dedica en la portada esta fotonota. Dice, Puente VIP en Aspen. Es secretario de Aspen, perdón, Colorado. Es secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Aprovechó el fin de semana largo, el que acaba de pasar, en el que se conmemoró el natalizo Benito Juárez para viajar a Colorado, a Aspen. Ayer regresó a Toluca en un avión privado, matrícula XA-USP, y aparece de entrada la foto de el esposo de Alejandra Lagunes, la futura senadora, Rafael Pachiano. Es su esposo, entonces. Sí, son esposos. Y, obviamente, está el avión. Alguien se molestó con la designación. El perdedor en el partido verde se molestó con la designación. Y ya vino la exhibida, ¿no? Pero, ahí, pero, o sea, o sea, o sea, de todos modos, bueno, son varias cosas. Primero, es la esposa, es que después dicen los periodistas, no, es que el neopatismo, bueno, es la esposa de Alejandra Lagunes, la jefa de troles, de Peña Nieto, y ahora de MIT. Y está el esposo, secretario de Estado, viajan en avión privado a, este, Aspen, Colorado. Porque había viajado con la esposa, evidentemente. Claro, y la hija, y bueno, sale esto, Mauricio, y ¿sabes lo otro? Hay que me dar cuenta cómo se empieza a encadenar todo esto. Es que sale este señor Federico Arriola. No sé si lo viste, Mauricio. Vi tu tuit, la verdad es que ya no me dio oportunidad de leer la columna, pero vi que... No manches. Que salió a defender, ¿no? La visita de Pachiano. Y bueno, pues sí, Federico Arriola es justamente un medio electrónico, y que trabaja muy de cerca con Lagunes. Con Lagunes, claro, le paga el chayo, obviamente, ¿no? Sí, claro. Y es que finalmente, bueno, no encuentro la columna, pero más o menos dice lo siguiente esta columna, de Federico Arriola, que salió en la mañana. Es que, yo no sé por qué Reforma saca esta nota sin mucha información. Bueno, yo sí sé, porque está muy buena la foto. Pero yo le hablé, porque me dio curiosidad, dijo a Rafael Pachiano. Porque, bueno, seguramente, pues tiene su número, y digo, oye, me voy a comer, es mi cuate, brother. Y le hablé. Y entonces comenta Federico Arriola lo siguiente, que le comentó Rafael Pachiano, que ellos viajaron en avión comercial a Aspen, Colorado, pero que de regreso, finalmente, por alguna extraña circunstancia, no podían, este, su familia ir viajar en el mismo avión juntos, ¿no? Entonces le cancelaron a Rafael Pachiano, a él, su vuelo, pero su familia, en particular su esposa y la otra hija, creo que tienen dos, sí pudieron viajar en avión, vuelo comercial. Una cosa así medio rara. Y entonces estaba ya él varado, porque le habían cancelado su vuelo, él y su hija, ya no la esposa, la esposa ya había volado en avión comercial, o sea, que poca, ¿no? Manda a la esposa en avión comercial. Y entonces él empieza como que está en el aeropuerto, y como la clase media alta. Bueno, entonces empieza a decir, ¿quién tiene un avión? Es que tengo que regresar a México ya, ¿quién tiene un avión así privado? Es así como que... Sí, oigan, oigan. Y sale alguien, no, mira, yo no, pero mira, fulano de tal tiene un avión. Ah, oye, ¿tienes avión? Sí, sí. Oye, ¿tienes dos espacios? Sí, sí. Dame un aventurón. Sí, órale, vámonos. Trépate. Así fue, dice, así fue. Y si crees que te estoy mintiendo, Mauricio, el propio Rafael Pachiano lo señala igual, que se fue de raid, así lo dice, de aventón. No, bueno, es que yo no sé qué piensan de la gente, cómo se imaginan que somos estúpidos o algo. Es lo que dice Pachiano. Primero dijo Federico Arreola, obviamente doy cuenta que Alejandra Lagunes, la esposa, que le paga a Federico Arreola una lana, le habló, oye, ¿sabes qué vamos a hablar de esto y esto? Sí, vamos a resolver este problema. Ahí está. El 1 de diciembre de marzo la reunión me informó que el vuelo de regreso había sido cancelado por cuestiones de mal tiempo, por lo que busqué alternativas de vuelo y encontró un raid, un aventón. Pero si cancelan un vuelo comercial, con más razón cancelan un vuelo privado, si esos aviones todavía son más chiquitos. Sí, claro. Son más susceptibles a todo eso. Sí, tienes toda la razón, pero es que obviamente aquí son muchas cosas. Y lo otro que aparece en la columna de Federico Arreola es que dice, miren, es que viajar a Aspen, o sea, no sale tan barato, claro, pero es para la clase media alta. La clase media alta, ellos sí pueden viajar a destinos turísticos de este tipo, a esquiar a Aspen, Colorado. Digo, o sea, los pudientes se van a los Alpes suizos, pero la clase media alta, pues ellos pueden como Rafael Pachano, porque él no es millonario, es clase media alta, que quede claro, puede viajar a Aspen, Colorado. Así que, o sea, y aparte la gente se enoja porque está muy frustrada, porque no pueden ellos viajar, y entonces, pues dicen, ay, pero no, o sea, no lo culpes al pobrecito. Al pobre rico, no, bueno, al pobre clase media alta no lo culpes, Mauricio. Él se lo merece hacer, él puede hacerlo, o sea, no es su culpa, no es su culpa haber nacido en Cuna de Oro. Yo acabo de descubrir el gran error de mi vida, que es pagar boletos de avión. Tan fácil que es irme al aeropuerto y pedir un aventón, ¿no? O sea, voy a la Ciudad de México, dame un aventón, o aquí hay gente que tiene su avión privado, voy a Cancún, dame un aventón, y ahí te paras ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México, dame un vuelo también en Orlando, ahí llevo a los chamacos, ¿no? O sea, aquí, madre, o sea, ¿y qué hace José Antonio Mitz pagando vuelos comerciales? Con más razón al candidato presidencial, le dan su aventón, ¿no? Claro, ya está gratis y ahorran el vuelo. Esa madre. Bueno, pues ahí está, ahí está finalmente, cómo se, o no, vemos cómo se une todo, Alejandra Lagunes, la jefa de Peña Vox, ahorita ya candidata al Senado por el verde, ni siquiera por el PRI, y este, esposa de Rafael Pachano, que estuvieron en Aspen, seguramente celebrando, obviamente, esta designación de Alejandra Lagunes, ¿no? Y bueno, habiendo champaña ahí en medio de la esquina, en medio de la nieve, y todo esto, y al final se regresó en raid a este Rafael Pachano, porque, pues, ¿cómo le vas a echar el raid? Yo no sé si le echaría, claro, pues, nada, vio, vamos, vamos, vamos. yo no lo dejo tirado, pobrecito, mira cómo va a sufrir. Sí. En Aspen. En Aspen.